PEGI 18 Las reglas han cambiado Hay una delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto Y en algún lugar Entre las sombras Nos envían para encontrarla Base a Líder 6 El objetivo está en la casa principal Permiso para matar concedido Bravo 6 Empezamos Zona despejada Tilo 6-4 Tenéis luz verde Las armas químicas han sido liberadas Informe recibido Atención, estiles aztecando civiles ¡Poneos a cubierto ya! Nos manchamos las manos Y el mundo sigue su curso Ese es el objetivo ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién es tu equipo? Algunos antiguos camaradas ¡Poneos a cubierto! ¡Expl particles! Gracias por ver el video